Hola mis queridas amigas amantes de la costura, hoy vamos a aprender a ganar dinero con esta hermosa manualidad realizando hermosos atuendos para las pequeñas. Comencemos con este atuendo que es una batica muy linda y colorida, me encantó ya que la parte de la espalda como podemos observar tiene una abertura que hace ver la panty que tiene esos volados en forma de capas, colorido y bastante divertido, lo cual hará que la nena se vea muy coqueta, porque no te atreves y realizas un atuendo tan original como este, estoy muy segura que podrás ganar mucho dinero con la costura. Recuerden que si quieres el tutorial de paso a paso o los patrones lo puedes conseguir haciéndote miembro de nuestro canal, dándole al botón unirte que está aquí debajo. El siguiente diseño tenemos este tipo de tela que es bastante stretch, que se ajusta bastante al cuerpo y podemos hacer esta blusa manga larga con unos plices en la parte del cuello y en la parte del pliegue de la manga sisa, solo la parte de arriba. Utilizar la tela estampada para colocársela en forma de falda muy acampanada, miren que esta tela acampanada con esos pomponcitos tiene unas líneas que sobresalen ya que resalta el color de la blusa. En esta ocasión tenemos este tipo de conjuntos súper tiernos para las princesas de la casa y estos tipos de diseños que son tan originales son los que llaman la atención a los clientes, por eso te invito a realizar esta hermosa faldita con su crop top. Este es un atuendo que no puede faltar en el armario de una pequeña y tú puedes plasmar toda tu creatividad para colocar los detalles como por ejemplo cinta, esa abejita, cinta zig zag y otros materiales para que se vea mucho más original. Este es un diseño que a todos les va a encantar, es un diseño súper fácil para que estas personas que aman la costura y están comenzando puedan realizar un diseño tan hermoso como este, una tela estampada de rayas podemos hacer esta hermosa pechera, cuellos redondos con su inclinación de manga sisa y en la parte de atrás viene mucho más fina para colocarle ese elástico y pueda sujetar los tirantes, un lazo muy grande y una panty que le hace juego perfectamente. Los enterizos siempre están imponiendo la moda por su comodidad y lo fácil que es realizarlo, porque no aprovechas y empiezas a ganar dinero con estos hermosos enterizos, miren el estampado tan tierno de corazoncito y le sobrepusieron una tela para que hiciera ese volado tan hermoso en la parte de la pechera. Acá tenemos un conjuntico básico muy sencillo con un estampado de cuadros, en la parte de la blusa tú puedes utilizar un forro para que se vea mucho más estable y se vea mucho más original. El short es bastante ancho, simple y sencillo, así que aprovecha porque conjuntos como estos también son muy buscados en el mercado para estar cómodos ya sea al aire libre o en nuestro hogar. Este es un conjunto completo, miren la blusa, está imponiendo la moda ya que es alargado con elástico hasta la parte de los hombros, por supuesto también tiene sus tirantes y lo podemos combinar con un jeans. La blusa es bastante holgada y es muy muy importante los accesorios porque esto hará que sea mucho más atractivo este hermoso conjunto. Y miren lo coqueta que se ve esta hermosa nena con esa blusa con bastante volado, ancho y acampanado para la blusa, alargado hacia los hombros para que se vea muy moderna y súper coqueta. Una vincha como accesorio que no puede faltar y que combina perfectamente, así que aprovecha porque es uno de los diseños que llama muchísimo la atención. La moda, estos jeans cortos despeluzados. Este es un diseño que me encantó porque es un diseño muy fácil de hacer y tiene detalles que es de profesionales, como por ejemplo utilizar ese bille de color rosa para hacer un contraste con el color negro. Un bille que le vamos a colocar en los volados en forma de capas en la parte de abajo de la blusa, en el cuello y en su manga sisa. También tenemos un short súper corto que para hacer contraste, ya que el short es rosa, vamos a utilizar un bille de color negro. Genial, ¿verdad? Una idea increíble que tú puedes utilizar también en tus diseños. Acá tenemos un atuendo hermoso y muy cómodo. Te invito a utilizar esa tela que es muy fresca, cómoda, que tenga mucha caída para que inspire esa frescura que queremos. Una blusa sencilla, pero en la parte de abajo le vamos a utilizar varias tiras para hacerle esas capas si quede de forma acampanada. El short es básico, sencillo, pero bastante ancho para que esa frescura no se pierda. En esta ocasión también tenemos una tela de color blanco con lunares negro que también se ve muy tierno. Sin embargo, el diseño es bastante elegante. Tanto en la manga sisa como en el cuello utilizamos esta misma tela para hacerle pequeños plices de forma simétrica. Pero en la parte delantera del cuello le dejamos suficientemente tela para hacerle unos plices también y queda de forma acampanado. El short es un short bastante ancho. Miren lo lindo que se ve y se va a ver súper coqueta y además muy original. Estoy muy segura que tendrás grandes ingresos con este diseño. Este es un diseño súper coqueto con una tela bichit, que es una tela muy fácil de trabajar. Y siempre las vamos a encontrar como tela de cuadros. Miren cómo nosotros podemos hacer esta blusa súper sencilla, pero en la parte del cuello lo podemos hacer de esa forma. Muy lindo y original. Acá tenemos una falda donde sobreponemos una tela sobre otra y le podemos hacer un lazo en un costado. También se ve muy coqueta y muy lindo. Aprovechen este diseño porque es uno de los diseños más fáciles de hacer. Y recuerden, puedes disfrutar de los tutoriales si lo necesitas cuando te hagas miembro de nuestro canal. Tenemos increíbles tutoriales para ustedes. Este es un diseño donde combinamos diferentes colores. Tenemos una tela estampada de rayas blancas y negras. También tenemos una tela azul y una tela roja unicolor para hacer este hermoso vestido. No olvides en la parte de la pechera hacer la forrada para que tenga estabilidad y se vea mucho más original. Y en la parte del doblez, en todo el contorno, se vea profesional. También le puedes agregar la comiquita que a ti más te guste. Este estilo de comiquita lo puedes encontrar donde venden accesorios para la costura. Vas a encontrar una gran variedad de apliques que tú le puedes colocar el que más le guste y se va a ver profesional el atuendo. Este es un atuendo súper coqueto donde utilizamos esta tela colorida y utilizamos también unicolor, una tela fucsia, para hacer los detalles. ¿Qué le parece este diseño? Por favor, déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Si eres principiante pero amas la costura, puedes comenzar a realizar este diseño. Miren cómo nosotros utilizamos una tela negra con pequeños lunares blancos. Sin embargo, el estampado que tú escoges estará muy bien. En la parte del vestido nosotros podemos hacerlo corte tipo A, pero al cortar la manga sisa la vamos a hacer bastante larga hacia arriba para poder hacer el doblez en la parte del cuello. Esto servirá para poder introducir esta tela de color verde y juegue un papel importante como tirantes. Miren cómo nosotros podemos también utilizar accesorios como este bille de zigzag de color verde. Se ve hermoso el diseño. En esta ocasión tenemos este tipo de diseño que vimos al principio, que tiene una abertura en la parte de atrás de la pante, que tiene varios volados en forma de capas. Súper coqueto y muy fácil de hacer. Así que aprovecha y ponlo en práctica y no olviden los accesorios y los detalles. Son muy importantes para que se vean súper llamativos tus diseños. Un diseño más seriecito, más simple para practicar nuestra costura. Gana dinero con este vestido tan fácil de hacer. Utilizamos una tela unicolor de color azul y botones de color blanco en toda la parte de la tela hasta la falda. Acá tenemos este tipo de conjunto. Una blusa de color amarillo donde le sobrepusimos esta tela por encima de la pechera para que quedara la blusa mucho más acampanada y también agarrara la parte de los brazos que está imponiendo la moda hoy día. Enamorarás a tus clientes con este diseño tan hermoso. Un short para que combine de color blanco. Súper sencillo y fácil de hacer. No olvides hacerte miembro de nuestro canal. Me encantaría que disfrutaras de los tutoriales y vieras los detalles para que lo pudieras realizar exactamente igual. ¿Cómo hacerte miembro de nuestro canal? En la parte de abajo encontrarás un botón donde dice unirte. Allí tú le das clic y te saldrá una ventana con tres opciones. Apoyarnos para seguir haciendo videos o poder obtener los tutoriales o poder tener los tutoriales y los patrones. Escoge el que más te guste. Nos vemos en un próximo video.